Por unas monedas, Judas te vendió, igual hace ahora el pastor. Que no predica con la verdad, para sacar provecho acá. ¿Y de qué le sirve a un muerto, ganar dinero acá? Es mejor la vida en tu gloria, Jesús en el fuego infernal. Por unas monedas, Judas te vendió, igual hace ahora el pastor. Que no predica con la verdad, para sacar provecho acá. ¿Y de qué le sirve a un muerto, ganar dinero acá? Es mejor la vida en tu gloria, Jesús en el fuego infernal. Por unas monedas, Judas te vendió, igual hace ahora el pastor. Que no predica con la verdad, para sacar provecho acá. ¿Y de qué le sirve a un muerto, ganar dinero acá? Es mejor la vida en tu gloria, Jesús en el fuego infernal. Gracias. 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 Gracias.